Esta tarde, quizás, tal vez mañana Afuera en un recreo te veré Soniéndote a lo lejos, te llamaré Ven aquí que quiero contarte una historia Hace tiempo, no sé, ya ni me acuerdo Un chico se acercó a conversar A una somriente niña y fueron a bailar Hablaban del colegio de juegos, de música, de amor Se reían, creían que estaban solos En ese baile que nos conectó De pronto y en silencio de un beso apareció Y una sonrisa de ella pegó lo conmovió Se marcharon tomados de la mano Pensando que juntos iban a crecer La niña con sus catorce años Y él, él tenía apenas dieciséis Y en revisas, palabras y caricias Algo de ellos comenzaba a brotar Y como aquella noche Que un beso apareció Ahora te quiero A él se le escapó Se marcharon tomados de la mano Pensando que juntos iban a crecer La niña con sus catorce años Y él, él tenía apenas dieciséis ¿Qué te pasa nena? Todo el tiempo estás llamando Salgo con los pibes y siempre molestando ¿Qué te pasa nena? Mi celo está explotando De Twitter, de Whatsapp, de Face Me estás cansando Si metiste en tu cabeza quizás Un cuento de hadas Amiga mía No entendiste nada Amiga mía No entendiste nada Hoy se notan mojadas sus mejillas Por una lágrima que cayó Por su marillaje Su risa se apagó Que guardó bajo llave A su primer amor Y hoy estamos Aquí una Mentre el otro Hablando De por qué tuvo Que suceder La niña Tal vez esté pensando Que él Se rió de ella Una vez Se marcharon Se marcharon Tomados De la mano Pensando Que juntos Iba A crecer La niña Con sus Catorce años Y él Él tenía Apenas Dieciséis Se marcharon Se marcharon Tomados De la mano Pensando Que juntos Iban A crecer La niña Tal vez Estoy pensando Que él Se rió de mí Aquella vez Ya está No lo quiero saber Hoy se notan Mojadas Sus mejillas Por una lágrima Que cayó Por su maquillaje Su risa Su risa se apagó Que guardo Bajo llave A su primer amor Y hoy Estamos Aquí una Mientras el otro Hablando De lo mejor que tuvo Que suceder La niña Tal vez Esté pensando La niña La niña La niña ¡Gracias!